hola qué tal muy pero muy buenas tardes amigas y amigos de yo amo puntarenas y puntarenas se oye también a través de facebook estamos completamente en vivo y hoy estamos acá observando el momento en el que este gran buque este ferry el blue wave harmony hace su arribo a lo que es puerto caldera acá en esparza puntarenas completamente en vivo el momento en el que esta embarcación con capacidad para 100 contenedores hace su llegada acá a puerto caldera también saludos a toda la audiencia de radio bahía puntarenas 107.9 fm que en este momento se está uniendo a nuestra transmisión completamente en vivo acá desde puerto caldera les saluda fabián méndez estamos observando un momento histórico observando la llegada de esta embarcación blue wave harmony que realizará el servicio de transporte de carga entre el puerto la unión allá en el salvador y puerto caldera acá en esparza puntarenas costa rica yo le invito a que usted comparta esta transmisión la que me deje acá en los comentarios desde donde nos está observando y pues en este momento podemos apreciar la llegada de este este buque esta embarcación sin duda alguna ha generado mucha expectativa y tiene de todas todas las condiciones en este momento para realizar su atraje por acá y facilitar lo que es el comercio internacional entre ambas naciones centroamericanas les cuento que este viaje entre el salvador y lo que es costa rica puede durar hasta cuatro días a nivel terrestre y con esta embarcación tiene una duración aproximada de entre dieciséis y diecisiete horas en este recorrido que realiza por la costa del pacífico desde el puerto de la unión allá en el salvador un puerto que según estudiamos un poco pues estaba ha sido recuperado por el actual gobierno del mandatario nayib bukele y ha sido puesto en funcionamiento y con la puesta en marcha de este ferry pues también se da la reapertura del puerto la unión allá en el hermano país centroamericano del salvador y pues hoy lo recibimos acá el blue wave harmony de la empresa blue wave acá en las instalaciones de puerto caldera acá en esparza de puntarenas administrado bajo concesión por la sociedad portuaria y parte del inventario de logístico del instituto costarricense de puertos del pacífico incop el motor del pacífico como pueden ustedes observar acá en sus pantallas y les voy narrando esta plataforma este buque cuenta con una rampa que permite el descenso rodante por parte de lo que son camiones que vienen con su respectivo contenedor y también tiene la capacidad de llevar únicamente los contenedores a este tipo de embarcación este tipo de modalidad de desembarque se le llama ro ro o carga rodante así que esta es una nueva forma de realizar lo que es la logística comercial por parte de las diferentes empresas que requieren este servicio digamos que aproximadamente el costo por contenedor rondará por ahí de los mil dólares más o menos el costo de el viaje del trayecto entre el puerto la unión el salvador y puerto caldera pero literalmente le ahorrará tres días y horas de viaje a las diferentes compañías a los diferentes medios presas de transporte la ciudad de contenedores estamos en las instalaciones de puerto caldera acá en esparza de punta arenas agradeciendo a los oyentes de radio bahía punta arenas 107.9 fm que se conectan a también a esta transmisión a través de la frecuencia modulada y también a los amigos de punta arenas se oye y yo amo puntarenas páginas acá en facebook y les invito a compartir esta transmisión que le cuenten a sus familiares a que le cuenten a sus amigos también hoy hoy llegó el ferry que comunica oficialmente en salvador con costa rica facilitando el comercio internacional una ligera llovizna en este momento acá en este sector y pues nosotros les vamos a compartir algunas imágenes también y algunos videitos a partir de las 6 de la tarde tenemos transmisión también en vivo desde canadá con alejandro martínez chef lulo desde canadá para que ustedes también los sintonicen en yo amo punta arenas no saben a las 6 con una deliciosa receta pacoras hoy con comida hindú así que valga la oportunidad para recomendarles a las 6 sintonizarnos y déjame las los comentarios acá sobre esta embarcación qué te parece esta nueva modalidad de comercio entre las dos naciones centroamericanas en salvador y costa rica también veíamos el intercambio de tweets entre el presidente de el salvador señor nayib bukele y el presidente de costa rica el mandatario rodrigo chávez quienes pues celebraban el inicio de actividades de esta embarcación embarcación de la empresa blue wave con algunas matrícula de panamá así decir con bandera panameña este buque gigantesco es que de verdad no sé si se logra escuchar los motores haciendo la la fuerza para aproximar este buque a lo que es la rampa la pantalla de el muelle de caldera muelle parte del inventario logístico de incop el motor del pacífico recordarles que el puerto de caldera es el puerto mayor actividad comercial en el pacífico costarricense esta embarcación además de poder transportar lo que son contenedores tiene capacidad también para transportar 100 contenedores e igual cantidad de pasajeros en este caso serían los conductores de los vehículos que les pueden ir en un dormitorio además tiene espacio para el restaurante y zonas un poco de esparcimiento o salas para estar por ahí y leer un poco y demás nos indicaron que en una segunda etapa se podría presentar lo que es el transporte turístico también mediante esta embarcación y pues en esta tarde tarde lluviosa acá en esparza pues se da la llegada oficialmente de esta embarcación el blue wave harmony para que escuchen un poquito el sonido ambiente bien oficialmente ya se han colocado todas las amarras a esta embarcación los amarras que sujetan como pueden ustedes observar vamos a ver si puedo señalar por acá y por acá la embarcación para evitar un poco el movimiento parte de las fuerzas de marea y pues estamos completamente en vivo acá desde puerto caldera si te venís uniendo somos yo hago puntarenas tenemos 11 años de compartirte lo mejor del puerto lo mejor de la provincia lo mejor de puntarenas y pues hoy te mostramos la llegada la histórica llegada de el ferry blue wave harmony que conecta el puerto de la unión en el salvador con lo que es puerto caldera acá en costa rica en este momento comienza a descender lo que es la rampa de esta embarcación día histórico para nuestros dos países nos escucha fuerte el movimiento de la embarcación y pues en este momento está procediendo a acercarse cuidadosamente a la pantalla de el muelle caldera donde procede a tocar suelo costa rica esta embarcación blue wave harmony en esta tarde tarde lluviosa acá en puerto caldera y le agradezco a usted que se encuentra en esta sintonía y le agradezco a usted que 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 le agradez cuénteme desde donde desde que parte del país o desde que lugar del mundo nos sintoniza en este momento, en esta tarde esta tarde lluviosa acá en el cantón de Esparza y para ser específicos en Puerto Caldera donde en esta tarde arribó el buque Blue Wave Harmony que conectará los puertos de la Unión y Puerto Caldera en El Salvador y Costa Rica respectivamente la Unión y Puerto Caldera y la Unión y Puerto Caldera y la Unión y Puerto Caldera Así que, bueno, en este momento el buque realiza el procedimiento para descender la rampa. Esa rampa que permitirá el traslado de los contenedores de los furbones que vienen en esta embarcación. Y estamos viendo este procedimiento completamente en vivo. Te invito a compartir con todas tus amistades, familia, amigos, grupos de WhatsApp, grupos en Facebook esta transmisión de este día histórico para las dos naciones centroamericanas que conectan sus puertos de la Unión en El Salvador y Puerto Caldera en Costa Rica. Agradecemos también a la CEPA salvadoreña y a lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de El Salvador también quienes nos han facilitado algunas imágenes que compartiremos con ustedes y pues hoy tenemos la oportunidad todos de conocer esta embarcación de presenciar un enlace entre dos países hermanos, un enlace entre dos naciones centroamericanas, un enlace importantísimo para el comercio internacional y para la relación entre los dos países centroamericanos, recortando los tiempos de viaje entre El Salvador y Costa Rica de cuatro días a apenas 16 horas en este mundo. Bueno, en este momento desciende la rampa, pueden ustedes escuchar. El Salvador El Salvador Si te venís conectando, estamos completamente en vivo desde Puerto Caldera donde esta embarcación, el buque, el Blue Wave Harmony Ferry hace su llegada, su arribo oficial a lo que es Puerto Caldera. Este buque tiene una capacidad para transportar más de bueno, 100 contenedores y facilitar la carga rodante entre Costa Rica y El Salvador. Además, tiene la las facilidades, cuenta con las facilidades para alojar a los conductores de estos furgones y traerlos de manera segura y cómoda también porque hay habitaciones, hay salas y demás para que puedan estar cómodamente estar cómodamente mientras realizan su trabajo y se conectan directamente con Costa Rica desde el Puerto La Unión o con El Salvador desde Puerto Caldera acá en Esparza a Punta Arenas Costa Rica. Estamos completamente en vivo, vemos que están haciendo algunos ajustes para poder descender lo que es la rampa de este enorme barco, esta enorme embarcación que esta tarde hace su llegada oficial a la costa pacífica costarricense y yo te invito a compartir esta transmisión. Agradecemos a toda la comunidad salvadoreña también que se encuentra en sintonía, a todos los salvadoreños también que nos hacen reporte de sintonía, a todos los hermanos centroamericanos y costarricenses por el mundo que nos hacen sus reportes de sintonía, somos Llevamos Punta Arenas, tenemos 11 años difundiendo de manera continua lo mejor de Punta Arenas, lo positivo, lo importante, lo valioso del puerto, acá lo vas a encontrar así que te agradezco mucho el compartir la transmisión, el seguirnos y por supuesto el compartir los contenidos que con muchísimo cariño realizamos desde Punta Arenas Costa Rica, desde cualquier sector de la provincia y fuera de ella como a las 6 de la tarde se conecta también y transmite en vivo y en directo a nuestro amigo el Chef Lulo que los invito hoy tiene comida hindú, un puerteño que vive allá en Canadá y transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde así que en unos 12 minutos tenemos en vivo la transmisión de el Chef Lulo desde Canadá gracias a toda la gente que se está conectando más de 600 personas conectadas a nuestra transmisión gracias por confiar en nosotros para informarse también un saludo a todos los medios locales que están haciendo cobertura de esta llegada de este arribo histórico con parte de esta embarcación se es es toda un asunto de la se la s ¿Ves? ¿La gente está entrando? ¿Va a la comida? ¿No saca, saca un camino? ¿Sabe? Así que bueno, estamos completamente en vivo. Gracias, gracias por la sintonía. Usted se viene conectando. Estamos en vivo desde Puerto Caldera. Parte del inventario logístico de el INCOP, el motor del Pacífico. Institución icónica puntarenense y costarricense. Que administra además otros muelles rurales en la provincia. Y actualmente lo que es Puerto Caldera está gestionado bajo el régimen de concesión de obra pública a la Sociedad Portuaria Caldera. Es la empresa que administra y realiza las labores de carga y descarga de contenedores, carga granel y demás. Carga rodante, acá en la costa pacífico costarricense, en el cantón de Esparza, la provincia de Punta Arenas, Costa Rica. Si usted se viene uniendo, le invito a que me deje en los comentarios desde donde nos estás sintonizando. También, ¿qué te parece la llegada de esta embarcación acá a costas costarricenses? Este es el primer viaje que realiza esta embarcación, que salió hace 16 horas de las costas salvadoras. Saludos a Alex Sandí desde San Vito de Cotobrú, Héctor Aguilar desde San José. Leslie Santos desde Miami, Florida. Giovanni Barrantes desde Escazú. Gente de Monteverde, saludos. Toda la gente linda de Monteverde, San Ramón. Oturo Bolaños, Alejandro desde Canadá también, ya casi en unos minutos estará en vivo. Sonido Bolaños, Alejandro. Así que te invito a que compartas esta transmisión que realizamos totalmente en vivo de la llegada de esta embarcación. Echose de paso con bandera panameña, que conectará a nuestros países hermanos. Como pueden observar, estamos en Puerto Caldera. Carro rodeado de contenedores y barcos, buques de carga gigantes. Y por supuesto de colegas de medios de todo el país y también extranjeros que se encuentran por acá. Realizando la cobertura de la llegada de esta embarcación acá a Costas, Costarricenses. Saludos a la gente de Acontecer Esparzano y algo más. Rodrigo Moya, hijo, que se encuentra también por acá. Haciendo cobertura, como siempre, del ámbito noticioso y relevante de Punta Arenas, Esparza, Miramar y más allá, ¿verdad? Así que saludos también a los demás colegas de diferentes medios que se encuentran por acá. Aquí va el compañero de la reacción. Compañeros también de Nicaragua, ¿verdad? ¿Cómo se llama el medio de ustedes? Confidencial Digital. También está por acá, haciendo la cobertura de sus respectivos medios acá en Puerto Caldera. Agradecerle también a INCOP, el motor del Pacífico, y a Sociedad Portuaria de Caldera por todas las facilidades para la realización de esta cobertura. Saludos a Julio Jiménez desde San Pedro Montes de Oca. O vos también me podés dejar desde dónde estás viendo esta transmisión para saludarte y también para saber desde dónde nos sintonizan. Es súper bonito darnos cuenta desde dónde nos sintonizan. Bien, en la sana teoría se procederían algunos momentos, algunos minutos, a el desembarque de algunos contenedores. Acá en lo que es el muelle de Caldera, que viene en directo desde el puerto de La Unión, en El Salvador. Comentarles, si te venís conectando, que esta embarcación tiene capacidad para transportar 100 contenedores de manera simultánea en cada viaje, en cada ruta. Y además puede transportar a sus choferes, a los conductores de lo que son los contenedores que transporta esta embarcación con nombre Blue Wave Harmony. Esta tarde ha arribado acá a Punta Arenas, a el cantón de España. Si ven ustedes, bueno, ese camión que acaba de pasar es parte de las herramientas de logística para los diferentes movimientos que hacen acá de contenedores. Y pues hoy se está culminando este esfuerzo entre dos naciones, que fue celebrado por los presidentes de ambos países. Señor Nayib Bukele, de El Salvador, y el presidente Rodrigo Chávez. Señor Rodrigo Chávez, acá, presidente de Costa Rica. Y en este momento están haciendo algunos ajustes para lo que es que formalmente el buque toque suelo costalicense, porque la rampa, la pantalla del muelle de Caldera, así se le denomina a este sector pantalla. Y estamos acá en el costado izquierdo, que pueden ver el buque, el buque, perdón, FJM Glory, Panamá. El buque, no el buqui, el buqui es otro, no se canta navidad sin ti. Y está este otro buque, es un buque granelero, carga granelera. Ustedes pueden ver estas grúas que tienen acá, lo que hacen es que entran al contenedor donde está, puede estar arroz, soya, frijoles, sacan y descargan en camiones que pueden ustedes observar. Se encuentran por acá, son camiones de carga granelera, que realizan esta movilización de granos. Por eso se le dice carga a granel. Y pues en este momento vemos también algunos vehículos, suponemos que hay autoridades nacionales. No tenemos información, si el señor presidente de la república irá a estar el día de hoy en esta actividad. Pero podemos presumir que sí estarán diferentes autoridades de gobierno en la conferencia de prensa posterior a lo que es el arribo de la embarcación. Si te venís conectando, estamos completamente en vivo. Somos Llamo Punta Arenas, te invito a compartir esta transmisión, a que nos contestes de dónde está, observando esta señal que realizamos en vivo y en directo desde Puerto Caldera, en el cantón de Esparza, Punta Arenas. Saludos, un saludo a Orias, en Chipre. Saludos, un saludo a Orias, por favor. Y Coyar, Rodrigo, Yendri Quiroz dice, así se gobierna un país. En este Villalobos, desde la fortuna de San Carlos. Alejandro Pesadas, de Tamarindo. Y Santos Ojeda nos pregunta cuánto durará cada viaje. Cada viaje durará 16 horas entre los puertos de la Unión, en El Salvador, y Puerto Caldera, y viceversa. Son 16 horas que, pues, aligerarán, darán rapidez y fluidez a el comercio de carga rodante entre nuestros países, entre Costa Rica y El Salvador, ya que actualmente, pasando por Nicaragua, este trayecto por tierra, como lleva a pasar por, bueno, país de Nicaragua, puede tardar hasta cuatro días. Así que, estamos hablando de más de un 75% de ahorro en tiempo. Eso va a durar muchísimo menos en lo que son estos traslados de mercancías. 100 contenedores que claramente saldrán de carretera y llegarán vía marítima acá a nuestro país. Así que, es una muy buena noticia la llegada ya, por fin, de este buque, que hace muchos años se escuchaba el proyecto, se mencionaba, pero no se concretaba. Y, pues, tras las gestiones de ambos gobiernos y de la empresa, empresa, perdón, Blue Wave Harmony, se logra lo que es concretar este trayecto en ferry que conecta a El Salvador con Costa Rica. Así que, yo los invito a compartir este momento histórico, el arribo de estos buques, este buque, perdón, y estos contenedores que vienen desde El Salvador. Y quiero también contarles, o comentarles, por acá, ustedes pueden observar que hay tres embarcaciones. Acá, tres embarcaciones más. Esas embarcaciones lo que se encargan es de ayudar en las maniobras de atraque a los diferentes buques y en las maniobras de salida también. Son maniobras, pues, bastante riesgosas, bastante técnicas, ¿verdad? Y se tienen que realizar con todas las medidas de seguridad estos buques. Estos buques, lo que hacen es, literalmente, empujar la embarcación o ayudarla a hacer ciertos movimientos que le permiten el arribo o la salida desde el puerto en el que se encuentra. Y se levantan los 쓰les, realmente, empujo, la mitad de la habitación, o como dice, tunea el arribo, cuando el mando puede estar bien, como dice, ¿cómo dice las mujeres? Muchas gracias a toda la gente Que está dejando comentarios Y que están dejando Banderitas de Salvador y Costa Rica Ahí en los comentarios Y bueno, felicidades a las gestiones Dicen por ahí De los gobiernos En este caso de la gestión De El señor Nayib Bukele El presidente salvadoreño Y la gestión por parte de La administración De Rodrigo Rodrigo Chávez Disculpan por ahí Si escucharon algo que no debían de escuchar Pero Estamos Vamos completamente en vivo Listo de la Escuela un saludo Vamos a ver Listo de la Escuela Un saludo Listo de la Escuela Digo Listo de la Escuela bien seguimos seguimos en vivo y en directo en un día histórico hoy 11 de agosto de 2023 con la llegada del buque blue wave harmony este ferry que trasladará contenedores furgones con sus contenedores hasta 100 furgones desde el puerto de la unión ya en el salvador y con llegada a puerto caldera y viceversa también tendrá salidas desde lo que es el puerto caldera hacia el salvador es una vida y pues vamos a a movilizarnos por acá cuéntenme ustedes de donde está sintonizando esta esta transmisión en esta tarde tarde bonita acá en puntarenas en esparza estoy presenciando en vivo la llegada de este ferry esta embarcación que salió hace aproximadamente 16 17 horas de puerto de la unión en el salvador y que al ser aproximadamente las 4 de la tarde ya se podía apreciar en las costas de nuestro país se podía apreciar desde la playa de caldera que dicho sea de paso muchas personas estaban en la playa de caldera esperando la llegada de esta embarcación se puede observar ahí bastantes familias que estaban pues viendo la llegada de este este buque contame vos desde donde estás observando nuestra transmisión y ya casi ya casi finalizamos porque vamos a trasladarnos a lo que es la conferencia de prensa de esta de esta noche esta tarde acá en puntarenas en caldera en esparza puntarenas costa rica trabajar en las costas de lavar mientras llegan las costas de la unión en el estado en los metros de la calle todos hemos llegado a la prisión luna de la parte, las misiones en las costas incluso tenía una gran luna por la vez esta semana sobre la broma para que la приходidora poco Más Bien, estamos en vivo, hoy estamos en Esparza, estamos en el territorio de acontecer esparzano y algo más, saludos a los colegas que se encuentran por acá, ya nosotros casi nos movilizamos hacia lo que es la conferencia de prensa posterior al arribo de esta embarcación, así que ustedes saben ya la embarcación Blue Wave Harmony, el ferry entre Costa Rica y El Salvador, ya está acá, ya llegó. Así que gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a esta transmisión, les invito a seguir nuestra página y en cualquier momento realizamos otra conexión en vivo para llevarles más información de este histórico arribo acá en Esparza, Punta Arenas, Costa Rica. Buenas tardes, yo soy Fabián Méndez, esto es Yoango Punta Arenas, ya saben, tenemos 11 años, 11 años compartiendo con ustedes lo mejor de Punta Arenas, estamos en vivo, así que nos vemos en un ratito. Una vida.